Música Ante las altas temperaturas que se registraron en gran parte del país, turistas locales y nacionales decidieron refrescarse en las playas del municipio de Veracruz. Desde temprano, familias del Estado de México, Puebla y Tlaxcala llegaron a la zona conurbada para poder darse un chapuzón. Vámonos a la playa, vámonos a la playa, luego, luego. ¿Quién dijo yo? Pues yo también. ¿Y ahorita qué tal se le están pasando? Ay, bomba, muy bonito, muy bonito. Vamos llegando y estamos ya disfrutando aquí el calorcito, muy rico. Dijeron, calorcito la playa. De aquí somos, muy tranquilo, ¿eh? Digo, creo que tenemos buen clima, o tienen buen clima, ¿no? Aquí, no, no, somos felices, ¿eh? Y en el mar, los turistas se olvidaron del calor y aprovecharon para disfrutar de la gastronomía veracruzana. Me gusta mucho, es de los puertos que me agradan mucho. Y muy bien, muy rico, el calorcito, todo muy padre. 100% recomendable, que vengan, que vengan mucho. Y nado todavía, ¿eh? Así es que todavía me gusta mucho andar en el descarriate. Y que está en el calorcito. Ay, rico. Rico, está rico el calorcito. Durante este fin de semana, las sensaciones térmicas estuvieron cerca de alcanzar los 40 grados. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.